¿Qué es la música? ¿Qué es la música? ¿Qué es la música? ¿Qué es la música? Recalculando. ¡Jujú! Tiene... Forma maleable. Cada uno lo puede adaptar a lo que se le canta el amor. Es una pregunta muy complicada. Es... bueno, es un sentimiento. Una emoción, claro. Para mí, de chica, el amor era... El amor romántico. Miraba un montón de novelas. Que se daba entre dos personas, chico y chica, porque tenía el estereotipo ese metido en la cabeza. Como que era un cuento de hadas, que vos sos la reina y él es tu rey, y que juntos van a formar un castillo de princesas. Una cosa es el género, y otra cosa es la orientación sexual, que es lo que te gusta. Siempre fui heterosexual y como que nunca... Nunca pensé en otra cosa por ahí. Es algo propio de la persona. O sea, hoy la persona puede decir me gustan los hombres y al día de mañana puede decir que no, que le gustan las mujeres. La otra le puede gustar lo que quiera. A mí no me tiene por qué importar. Yo lo acepto y listo. Conozco chicos trans que son gays, conozco chicas trans que son lesbianas, chicas trans que son bisexuales, personas trans que son hetero. Desde chicas lo que nos imponen son los roles de género, el género binario y la monogamia. Dos personas que se tienen que guardar los sentimientos hacia otros, el gusto hacia otros. Romper un poco lo que se supone que tiene que ser. Vos deseas poseer al otro por ahí en la monogamia, sin dejarlo que se bese con otro, que pueda querer de la misma forma que a vos a otro. No le dejas sentirse así con otros. ¡Gracias! 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 Siento amor hacia mis amigues, más que nada. Yo, tipo, tengo amor con amigues, pero... Y... No sé, para mí yo veo un futuro mucho más feliz, sin géneros, ni monogamia, ni nada de eso que ahora. ¿Por qué crees que me va a ser más feliz? No sé, porque nadie tiene que limitarse a nada. Ya está.